¿Qué es la temática de asuntos religiosos? 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 Por eso para nosotros se convirtió en una herramienta muy valiosa no solo de control, sino también de una oferta del Estado hacia la ciudadanía, mostrándole no solo una dignidad al sector poblacional, sino también garantizándole una eficiencia como estaba Colombia. ¿Qué es la temática de asuntos religiosos? ¿Qué es la temática de asuntos religiosos? ¿Qué es la temática de asuntos religiosos? En este momento, con la misma política de Estado, las entidades religiosas se convierten en socios estratégicos para construcción de paz y transformación de las comunidades. Para que estas entidades puedan trabajar directamente con los alcaldes, municipales y gobernadores, necesitan mostrar que son legalmente constituidas. Y la forma de ellos demostrarlos es pidiendo en línea sus certificados y prácticamente hoy día, si antes duraban tres meses y después no les servían sus certificados, en un segundo, hoy día las entidades religiosas están obteniendo su representación legal online. También nos permite y permite a todas las entidades públicas y privadas conocer la información puntual de las entidades y los representantes legales que están solicitando algún tipo de trámite o algún tipo de negociación con los particulares o con las entidades públicas. Es gratuito para que no tuviera costo, tuvimos que hacer todo un proceso legal porque los decretos reglamentarios de la ley de libertad religiosa establecían que para que cualquier ciudadano solicitara un certificado existencial, existencia y representación legal, tenía que hacer una consignación a una cuenta del Tesoro Nacional específicamente y esperar a vuelta de correo el certificado, hoy día es gratuito, tuvimos que hacer casi duramos un año. Para nosotros ha sido, la expedición de ese certificado en línea para nosotros ha sido un alivio, como con Ministerio del Interior y también ha sido para nosotros una herramienta muy útil, porque eso nos permitió también, este certificado y el proceso que se dio, como se dio, nos ha permitido a nosotros evitar que se den trámites o tramitologías adicionales que estaban generando confusión en el sector y que también que se prestara la expedición de certificados como un mecanismo de corrupción frente al Estado. Por eso nosotros hemos validado, en ese momento lleva un mes y medio puesta en producción el certificado en línea, en abuso fueron 300 certificados los que fueron solicitados y lo que va en septiembre fueron 700 y todavía estamos en el proceso de publicidad en todo el país. Es decir que sabemos que en el momento en que podamos ya llegar a la publicidad en todo el territorio colombiano, va a ser mucho más alta la cifra de los usuarios que están solicitando específicamente los certificados online y gratuitos de las entidades religiosas. Yo les voy a mostrar un video de presentación para que ustedes puedan observar un poco cómo eran nuestros expedientes, cómo era la carga administrativa que teníamos dentro de las oficinas por las solicitudes de certificados, y cómo hoy ya se nos ha facilitado esa temática. Antes, el trámite y la entrega de los certificados de existencia y representación legal de las entidades religiosas registradas ante el Ministerio del Interior podía demorar entre 10 días hábiles y hasta 3 meses, según el número de solicitudes recibidas. Para ser más ágil el trámite y la entrega de los certificados, el Ministerio del Interior puso en marcha su expedición gratuita y en línea. Este servicio es un paso más del gobierno del presidente Juan Manuel Santos en el marco de la ley antitrámites. Yo diría que lo más importante es que la gente no tenga que remitirse a venir o a pedirle a alguien acá que por favor le solicite la personalidad jurídica y en el Ministerio del Interior, sino que ya lo pueden hacer directamente y eso nos permite ganar mucho tiempo. Ahora, en solo seis pasos, cualquier persona natural o jurídica podrá con el número de resolución completo o el nombre de la Iglesia solicitar este documento, que sirve para tramitar el registro único tributario, afiliaciones a seguridad social, abrir una cuenta bancaria o incluso formalizar la titularidad de bienes. Paso 1. Ingrese a la página web del Ministerio del Interior www.mininterior.gov.co o a la dirección asuntosreligiosos.mininterior.gov.co y haga clic en el botón Certificados de Entidades Religiosas. Paso 2. Ingrese en la barra de búsqueda el nombre de la entidad religiosa o el número de resolución de la cual desea expedir certificación de existencia y representación legal. Paso 3. Diligencia en los campos, nombre completo y correo electrónico del solicitante y haga clic en Enviar Solicitud. Paso 4. En su correo electrónico recibirá un mensaje del Ministerio del Interior donde encontrará el link Ver contenido del correo electrónico enviado por Ministerio del Interior Oficina Asesora Jurídica y haga clic en él. Paso 5. Será redirigido a la página de Internet de Andes SCD donde encontrará el enunciado Adjuntos. Haga clic sobre él y descargue su certificado. Paso 6. Al abrir el archivo PDF encontrará la certificación de existencia y representación legal solicitada. Imprímala o guárdela. El certificado de existencia y de representación legal tendrá las siguientes características para verificar su autenticidad y legalidad. Marca de agua del Ministerio del Interior. Código QR que lo redirigirá inmediatamente al certificado online. Link de verificación ubicado en el pie de página del certificado. Sello de verificación documento firmado digitalmente. El cual le da validez legal a la firma digital del jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio del Interior que se encuentra plasmada en el certificado. Ese es el certificado que tenemos nosotros. Como les digo fueron 20 años prácticamente en donde las entidades para nosotros ha sido una herramienta muy valiosa y de éxito. Yo lo voy a dejar en manos del ingeniero Milton para que él también haga una referencia de carácter técnico y también de cómo fue el proceso para lograr consolidar los certificados online. Muchas gracias. ¿Cómo a través del BPM hemos podido integrarnos a una CA, a una entidad certificadora externa que nos permite darle validez al documento que ustedes ven ahí? Vamos a hacer la práctica directamente en la página. Como lo haría cualquier persona, normal, entramos al link y vamos a emitir directamente el certificado para irles mencionando cómo ha sido este proceso dentro del BPM. Este digamos que es la parte frontal de un proceso, de uno de los 32 procesos, 134 procedimientos que tiene el Ministerio del Interior. Y detrás de ella ha habido mucho trabajo. Uno de esos trabajos, básicamente en la primera parte hay una lupa, una lupa que todos conocemos, en la cual buscamos ya sea por número de registro o por nombre, cuál es mi iglesia. Vamos a digitarle cualquiera, casi siempre hay que costar o mente lo que yo sea. Inmediatamente van a salir las coincidencias directamente. Acá nos empezamos a dar cuenta y los que desarrollamos un poco se dan cuenta la hoja interoperabilidad. En este momento tenemos BPM.net. Eso que ustedes también lo desarrolló en BPM. Y lo estamos integrando al BPM. Escogemos papel. Él inmediatamente me trae la base de datos del BPM, toda la información que tenemos de la iglesia, verificamos que esa sea la nuestra, y hay dos campos muy sencillos que están ahí. Uno es a quien está solicitando el certificado, y el otro con un correo electrónico. Para irles a un poco, ¿sabes un correo electrónico? Y lo vamos a emitir allá. Lo que estamos haciendo en este momento es simplemente diccionarle al BPM o diccionarle al ciudadano, que es transparente para él claramente, a dónde le va a llegar ese certificado. Ese certificado pues va a llegar, va a tener una marca de, una certificación, perdón, que es la que medite la CEA, y ya vamos a ver cómo es ese interoperabilidad. En este momento, la parte, no soy un robot, ya la conocemos, es el Cache, que todos conocemos el Cache, ¿sabes? Y ese fue implementado aproximadamente hace 15 días, precisamente para evitar las necesidades de ligación de servicio. Enviar la solicitud, ya en este momento estamos calculando entre 35 segundos, más o menos, dependiendo de las condiciones que se han emitido, y vamos al correo electrónico. Este es el correo electrónico que llega a cualquier correo que hayamos dicho en el otro lado. Básicamente es solamente un correo de notificación donde le dice a la persona que ya su certificado ha sido emitido, y Andes, este CD, en este caso, pues es nuestra CEA, pudo haber sido Ceticama, pudo haber sido cualquier otro, pero como decían, decían la hija de Ángela, pues nosotros somos Estado y tenemos que realizar muchos procedimientos dentro de la ley 80 que nos impiden, digamos, contratar directamente. En este caso, Andes fue nuestra CEA la que ganó ese proceso y es la que nos certifica. Entonces, ingresamos al link y aquí ya tenemos una interoperabilidad externa. Interoperabilidad es web service, que consiste en un servicio web directamente con Andes SCD. Ustedes saben, los del servicio web, una parte expone la información y la otra la consume. En este momento estamos consumiendo la información que nos está devolviendo la CEA. ¿Sí? Pues básicamente al lado izquierdo de ustedes, pues está básicamente la información que se le envía a la CEA, y ellos nos devuelven todo lo que ellos han extraído directamente a la base de datos de BPM. Abrimos el certificado, y pues ese es el certificado que ya, como ustedes dijeron, que ya tiene distintas marcas de seguridad. Básicamente, dentro de la política de cero papel o menos papel, mientras el documento se mantenga virtual, es un documento seguro. Al momento de imprimirlo, se puede generar algún tipo de fraude. Por eso, esas marcas de seguridad y de hecho, de hecho si ustedes tienen sus dispositivos móviles, pueden hacer el escáner de ese QR que está allá, e inmediatamente los van a direccionar a la página web donde ustedes pueden verificar si lo impreso, en caso tal de haber sido materializado, es legal, es original o no lo es. Este es precisamente el producto general. A nivel de BPM, como les decía, con la bolsa de problemas que ustedes habían mencionado, han habido muchos problemas, entre los cuales el principal ha sido los cambios de administración en el Estado. En el Estado los cambios de administración son traumáticos para todos estos procesos de tecnología, dado que si no hay una realización del cambio, eso también nos ha impedido avanzar como quisiéramos. Como les dije inicialmente, tenemos 32 procesos, 134 procedimientos a implementar, y en este lapso de tiempo que llevamos aproximadamente año a año medio de la implementación de BPM, hemos llegado a 5 aproximadamente. El tema con si contratar un consultor externo o tener un equipo interno, ha sido muy apoyado por este tema, por fabricantes, por Aura Portal. Aura Portal nos ha dado toda la posibilidad de capacitar a nuestro propio equipo, a nuestros propios ingenieros, para seguir promoviendo este tema. El BPM nos ha facilitado muchas cosas, ustedes también habrán escuchado el tema de Uriel, la unidad de registración inmediata de transparencia electoral, donde ustedes pueden poner las denuncias frente a temas electorales que ustedes vean, y las pueden colocar también, también es una plataforma BPM. Entonces, como decía en el comienzo, estamos haciendo pinitos, como les digo, llevamos año y medio aproximadamente la implementación de BPM, estamos empezando a escalonar, y estos dos son los primeros escalones que llevamos para, llegar a nuestro objetivo principal, que son 32 procesos automatizados. No es más, muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video